Este martes, casi 130 millones de ciudadanos estadounidenses definirán quién será el presidente del país considerado como la primera potencia mundial, donde las encuestas señalan una carrera muy cerrada entre la ex primera dama de Estados Unidos de América, la demócrata Hillary Clinton y el millonario estadounidense Donald Trump del Partido Republicano. En este contexto, la principal colonia de ciudadanos estadounidenses que radica fuera de su país es la ribera de Chapala y es ahí donde hay un marcado apoyo con la candidata demócrata Hillary Clinton. En una encuesta realizada por señal informativa a los ciudadanos norteamericanos que radican en el municipio de Jocatepec y Chapala, se inclinaron con Hillary Clinton para que sea la primera presidenta de Estados Unidos y mencionaron que la demócrata puede beneficiar la relación entre México y Estados Unidos, pero hay algunos estadounidenses quienes consideran a Clinton que le será difícil gobernar a la nación más importante del mundo. Escuchemos parte de las opiniones de los ciudadanos estadounidenses radicados en la ribera de Chapala. En Jocatepec también hay un apoyo pronunciado por los demócratas donde la comunidad radicada en este municipio ha colocado mantas que simpatizan con la candidata Hillary Clinton para que llegue a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, pero hay algunos que también apoyan al millonario republicano Donald Trump. Los ciudadanos del país vecino del norte desde octubre han estado enviando su voto a través de internet, pero será este 8 de noviembre cuando se den a conocer los resultados. En cámara Arturo Díaz, señal informativa, Henry Saldaña.